hola que tal mi gente hoy estamos aquí en un reto del varilla y nos encontramos aquí con la propia charada duro de los retos el pebecito en negro duele más duro bueno mi gente hoy tenemos un reto fácil y sencillo tenemos dos productos o sea dos gaseosas las cuales hay una para cada uno el reto consiste el que se tome toda esta gaseosa primero sea el primero que se la tome se va a ganar 50 barras 50.000 como te sientes arroyo está bien excelente más que bien bueno y aquí está toda la fabricada a quien levantó en arrao 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 anuel anual ya pequeño bueno pueden ir destapando sus gaseosas listo o el que se la tome más rápido que se la tome primero o se ha ganado 50 barras entonces nos vamos a la cuenta de el público que me ayuda a la cuenta de ahí está el bebecito de granuel ahí está roca como de siete mano eso vamos a ver vamos a 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 una pila cuenta tú y cuando yo cuente ustedes tienen que dejar de tomar una dos tres uno dos y tres ahí está el ganador es bueno bueno este el un 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 un